Fraternidad Cristiana una iglesia cristiana para la familia presenta reflexión espiritual en donde la biblia cobra sentido para el hombre de hoy Realmente Dios vale la pena y vale la pena que hayamos puesto nuestra mirada en él porque no le da un fuerte aplauso a Dios por lo que él ha hecho por lo que él es Hemos estado viendo durante estas semanas estos fines de semana acerca de lo que es la misión del discípulo acerca lo que nosotros como discípulos debemos hacer Y hemos estado viendo que hay una gran diferencia entre decir y hacer porque no todos los cristianos son discípulos pero todo discípulo es un cristiano Y muchas veces nosotros decimos que somos algo pero realmente en la práctica no lo hacemos y es tan irónico o tan chocante como decir mire yo me estoy cuidando Pero usted me mira que me como dos hamburguesas, dos papas fritas, dos coca colas y tres postres no tiene ninguna relación no tiene ninguna coherencia en que yo le diga Me estoy cuidando a después verme comer eso y muchas veces nosotros como cristianos debemos decir que somos cristianos pero debemos comportarnos como discípulos Y estuvimos viendo durante estos fines de semana estos fines de semana primera de Juan capítulo 2 versículo 6 que dice que el que afirma que permanece en él ¿Cómo debe comportarse? debe de vivir como él vivió El que afirma que permanece en él debe de vivir como él vivió si decimos que estamos en él debemos de vivir como él vivió Y hoy terminamos esta serie hoy es el último tema pero recordamos durante estas semanas durante estos cinco fines de semana Que un discípulo de Jesús vive para darle la gloria a Dios le da la espalda al pecado y se consagra a Dios Esto es de que día a día nosotros estamos viviendo nuestra vida y estamos en el proceso de santificación Hacemos morir esa naturaleza pecaminosa un discípulo de Jesús vive para darle la gloria a Dios le da la espalda al pecado y se consagra en él Pero también vimos que un discípulo de Jesús vive para hablar de Dios es y hace discípulos Usted habla del evangelio usted predica de ese evangelio ese evangelio es Jesucristo que siendo Dios se hizo hombre y vino a rescatarnos Vino a salvarnos sin nosotros merecerlo un discípulo de Jesús vive para hablar de Dios vive para hablar de ese evangelio Ayuda a otras personas a que estén en ese proceso de discipulado un discípulo de Jesús vive para conocer de Dios También vimos lee y practica que cosa la biblia todos los días y constantemente usted nos ha oído decir Leamos por lo menos un capítulo de la biblia lea la palabra de Dios lea la palabra de Dios Y hemos sido retados estas semanas a que si usted todavía es de las familias que logra juntar a todos sus hijos a la mesa Quienes logran todavía juntar a la familia en la cena Aproveche el tiempo pasa los hijos crecen se van las agendas lo impide pero si usted todavía lo puede hacer O haga el intento por hacerlo si todavía no lo hace junte a la familia en la cena y lea un capítulo de la biblia Aproveche los tiempos muertos sabe a veces pasamos 15 minutos en un banco 15 minutos en el doctor en el dentista Media hora lleve ahí su biblia saque su celular y lea esos tiempos muertos Lea la palabra de Dios sabe hay libros en el nuevo testamento que en 15 minutos se lee todo el libro No digamos solo un capítulo Nos quejamos del tráfico y decimos no es que tanto tiempo ya no cabemos en Guatemala Es un parqueo gigante sabe aproveche ese tiempo Escuche la biblia ahí que va en el carro se echa 45 minutos de ida 45 minutos de regreso Va en el transmetro ahí en el transmetro se puede poner los audífonos escuchar ahí no lo asaltan Aproveche ese tiempo en el carro ahí va a poder avanzar y leer escuchar la palabra de Dios Porque el discípulo de Jesús vive para conocer de Dios lee y practica la biblia todos los días El discípulo de Jesús vive para reflejar el carácter de Dios y vimos que sirve con excelencia en todo lugar con su testimonio Muchas veces su testimonio va a hablar más fuerte que sus palabras Cómo se comporta con la gente cómo se comporta en el tráfico El discípulo de Jesús vive para reflejar el carácter de Dios Sirve con excelencia en todo lugar con su testimonio Y la semana pasada vimos el quinto elemento el discípulo de Jesús vive para hacer las manos de Dios Es generoso con el necesitado Y vimos que teníamos que ayudar al necesitado preocuparnos por lo demás Y hoy vamos a terminar de ver y vamos a ver el sexto ingrediente Pero antes de ver el sexto ingrediente yo quiero que recordemos un poco la historia del pueblo de Israel En los tiempos de los patriarcas el pueblo de Israel El pueblo de Israel es la nación escogida por Dios para reflejar su amor a todas las naciones El pueblo de Israel y hay una parte en la historia del pueblo de Israel donde aparece Abraham en escena Y usted sabe Dios le dice a Abraham que va a ser padre de multitudes Él con su esposa no lo creen le cambia el nombre a Abraham que quiere decir padre de multitudes Y le dice que su descendencia va a ser como la arena del mar como las estrellas de los cielos Y ahí empieza la historia de Israel y empieza o empieza Abraham su historia Luego tiene un hijo que se llama Isaac Isaac tiene dos hijos gemelos Esaú Jacob que desde el vientre se están peleando Esaú que era el primogénito Jacob le roba la primogenitura con la ayuda de su mamá Y tiene doce hijos Jacob le cambian el nombre a Israel Los doce hijos de Jacob se convierten en las doce tribus de Israel Los doce hijos de Jacob y entre los hijos estaba José Usted sabe José todos los hermanos le tuvieron envidia y José para en Egipto Sus hermanos lo venden y José para en Egipto y para siendo uno de los importantes de Egipto El segundo a bordo de Egipto y el pueblo de Israel pasa 430 años en esclavitud Llegan pocos en Egipto pero cuando Dios los saca de esa esclavitud salen muchos Era una comunidad grande del pueblo de Israel y entonces está José en Egipto Las 10 plagas y son liberados pero cuando salen usted sabe la historia el mar rojo Moisés pero cuando salen Dios le da varias instrucciones a Moisés le da la ley Le dice que tiene que hacer un tabernáculo para que ellos puedan entrar a la presencia de Dios Y usted sabe en el lugar santo lugar santísimo los atrios lugar santo lugar santísimo Y en el lugar santísimo hacían los sacrificios y el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo solo una vez al año Y de esa manera pedían el perdón por las personas y hacían una serie de cosas ahí en el lugar santo En cada uno de los lugares los atrios lugar santísimo y Dios establece varias cosas Y Dios les dice cómo deben de comportarse y se convierten en un pueblo nómada porque empiezan a moverse Y usted sabe los levitas eran los que trasladaban esos utensilios Y se movían y establecían otra vez el campamento Y estaban un tiempo ahí luego se movían nuevamente Pero Dios establece en medio de todo eso Dios establece algo que es lo que vamos a ver hoy Dios establece que ellos debían de diezmar Y la palabra o el diezmo viene de ahí Yo le voy a pedir que me acompañe al libro de Levítico capítulo 27 30 Y Dios le dice, le da algunas instrucciones y le dice que el diezmo lo debían de consagrar a Dios Levítico capítulo 27 versículo 30 El diezmo de todo producto del campo ¿De cuánto producto del campo? De todo producto del campo ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles Pertenece al Señor Pues le está consagrado Si alguien desea rescatar algo de su diezmo Deberá añadir a su valor una quinta parte En cuanto al diezmo del ganado mayor y menor Uno de cada diez animales Contado será consagrado al Señor El pastor no hará distinción entre animales buenos y malos Ni hará sustitución alguna En caso de cambiar un animal por otro Los dos quedarán consagrados y no se les podrá rescatar Estos son los mandamientos Que el Señor le dio a Moisés para los israelitas en el monte Sinaí ¿Cuánto tenían que dar ellos? Era el diez por ciento ¿De qué? De todo ¿Qué debían de dar? El diez por ciento de todo De los animales De los frutos Ellos tenían que dar el diez por ciento de todo ¿A quién se lo debían de dar? Mire lo que dice en números dieciocho veinte El Señor le dijo a Aaron Tú no tendrás herencia en el país Ni recibirás ninguna porción de tierra Porque yo soy tu porción Yo soy tu herencia entre los israelitas A los levitas les doy como herencia Y en pago por su servicio en la tienda de reunión Todos los diezmos de Israel Si los israelitas volvieran a cometer el pecado De acercarse a la tienda de reunión Morirán Por eso únicamente los levitas servirán en la tienda de reunión Y cargarán con la culpa de los israelitas El siguiente es un estatuto perpetuo Para todas las generaciones venideras Los levitas no recibirán herencia entre los israelitas Porque no les he dado como herencia a los diezmos Porque yo les he dado como herencia a los diezmos Que los israelitas ofrecen al Señor Como contribución Por eso he decidido que no tengan herencia Entre los israelitas Entonces quienes eran los levitas Los levitas eran los que agarraban Las cosas del templo de Dios Y ellos eran los únicos que envolvían las cosas El candelabro, el atrio Los envolvían Les ponían unos palos Y los cargaban Y solo ellos podían tocarlos Solo ellos podían hacer ese trabajo Y Dios les dice ahí que no les va a dar herencia Entonces el pueblo de Israel Tenía que agarrar sus diezmos La décima parte de su ganado De sus frutos Y se lo tenían que dar a quienes A los levitas ¿A quienes se lo daban? A los levitas Pero no solo eso se queda ahí Los levitas a su vez debían entregar la herencia a Dios Los levitas eran descendientes de Aarón Y de Levi Aarón fue el primer sumo sacerdote Levi también era de los doce hijos de Israel De las doce tribus Números 18-25 El Señor le ordenó a Moisés Que le dijeran a los levitas Cuando reciban de los israelitas los diezmos Que les he dado a ustedes como herencia Ofrezcanme como contribución El diezmo de esos diezmos La contribución de ustedes que me presenten Les será contada como si fuera trigo de la era O mosto de lagar Así que reservarán para mí Como su contribución El diezmo de todos los diezmos Que reciban de los israelitas Y se lo entregarán al sacerdote Aarón De todos los dones que reciban Reservarán para mí una contribución Y me consagrarán lo mejor Cuando me hayan presentado la mejor parte Se les tomará en cuenta como si fuera vino o grano Lo que sobre ustedes y sus familias Lo que sobre ustedes y sus familias Podrán comerlo donde quiera Ese será el pago por su ministerio En la tienda de reunión Después de presentarme el diezmo De los diezmos Ya no será pecado Que coman lo que sobre No profanen las ofrendas sagradas De los israelitas Porque de lo contrario Morirán Entonces los levitas recibían el diez por ciento Pero de ese diez por ciento Le tenían que dar A Dios El diez por ciento De ese diez por ciento Es decir el uno por ciento Del total Entonces ellos tenían que venir Y eso lo había establecido Dios Los levitas recibían El diezmo Pero tenían que dar El uno por ciento De ese total A Dios ¿Para qué Dios Deja el diezmo? ¿Para qué en el momento En el que el pueblo de Israel Está saliendo En el que le da las instrucciones Les deja el diezmo? Miren lo que dice Nehemias 18-20 Nehemias Escribe Muchos años después Nehemias Usted sabe El pueblo de Israel Por su pecado Es llevado cautivo Y cuando Nehemias Que está afuera Sabe Que el pueblo de Israel O que La ciudad de Israel Había sido citada Sitiada Él quiere regresar A reconstruir el templo Él quiere regresar A sus Orígenes Y entonces Leemos lo que dice Nehemias Capítulo 10 Versículo 37 Convivimos en llevar A los almacenes Del templo De nuestro Dios Las primicias De nuestra Molienda De nuestras ofrendas Del fruto De nuestros árboles De nuestro vino Nuevo Y de nuestro aceite Para los sacerdotes Que ministran En el templo De nuestro Dios Convinimos también En dar la décima parte De nuestra cosecha A los levitas Ellos estaban cumpliendo Lo que Dios había establecido Que leímos Anteriormente Pues son ellos Quienes recolectan Todo esto En los pueblos Donde trabajamos Un sacerdote De familia De Aarón Acompañará A los levitas Cuando estos Vayan a recolectar Los diezmos Los levitas Por su parte Depositarán El diezmo De los diezmos En la tesorería Del templo De nuestro Dios Los israelitas Y los levitas Llevarán Las ofrendas De trigo De vino Y de aceite A los almacenes Donde se guardan Los utensilios sagrados Y donde permanecen Los sacerdotes Los porteros Y los cantores Cuando están de servicio De este modo Nos comprometimos A no descuidar El templo De Dios El propósito De establecer el diezmo Era para no descuidar El templo De Dios Para no descuidar A las personas Que estaban Haciendo Lo que tenían Que hacer En el templo De Dios Por eso Nehemias Hace lo que Había sido Establecido El cumple Con eso Ese es el propósito Del diezmo No descuidar El templo De Dios ¿Cuáles son Las promesas Y advertencias Sobre el diezmo? Malaquías 3.6 Yo al Señor No cambio Por eso Ustedes Descendientes De Jacob No han sido Exterminados Desde la época De sus antepasados Se han apartado De mis preceptos Y no los han guardado Vuelvanse a mí Y yo me volveré A ustedes Dice el Señor Todopoderoso Pero ustedes Replican ¿En qué sentido Tenemos que volvernos? ¿Acaso roba El hombre A Dios? Ustedes me están robando Y todavía preguntan ¿En qué te robamos? En los diezmos Y en las ofrendas Ustedes La nación entera Están bajo gran maldición Pues en mí Pues es a mí A quien están robando Traigan íntegro el diezmo Para los fondos del templo Y así habrá alimento En mi casa Pruébenme en esto Dice el Señor En los campos No pierdan su fruto Dice el Señor Todopoderoso Entonces Todas las naciones Los llamarán A ustedes Dichosos Porque ustedes Tendrán una nación Encantadora Dice el Señor Todopoderoso El pueblo Estaba bajo gran maldición Porque no diezmaban Y ofrendaban El origen De la desobediencia Hacia Dios Al no reconocerlo Y honrarlo Esa era La El origen De su desobediencia Aunque el diezmo Era para los levitas Y el diezmo Del diezmo Para los sacerdotes Dios dice Que a él Le roban Porque el diezmo Es para sostener La obra de Dios Dios les prometió Abrir las compuertas Del cielo Y derramar bendiciones Hasta que sobreabunde Dios les prometió Cuidar sus cultivos Al ser obedientes En sus mandatos Les llamarían Dichosos Y una nación Encantadora Entonces ¿Cuál es el sexto Ingrediente De la misión Del discípulo? El discípulo De Jesús Vive para sostener La obra Con sus diezmos Y ofrendas Es generoso Con sus diezmos Y ofrendas ¿Sabe? Eso es lo que debemos De hacer como discípulos Sostener La obra Sostener la obra Mes Tras mes Traer los diezmos Aquí a la iglesia ¿Y sabe una cosa? Traemos nuestros diezmos Para que sean Utilizados Correctamente El pastor No agarra el diezmo Del diezmo El pastor Como todos los que Trabajan aquí En la frater Tienen un sueldo Que lo pone La junta directiva Tienen un sueldo Todos tienen Un sueldo Y sabe una cosa Yo tengo 28 años De venir aquí A la frater Y durante estos 28 años He visto como usan Los diezmos Ofrendas y promesas De fe De una manera Íntegra Usted mira hoy Este mega auditorium Que fue construido Hace diez años Y cuando se construyó Esto había muchas Otras cosas Que debían De haberse terminado Pero no se terminaron El pastor dijo Vamos a inaugurar Con el mega auditorium Y lo demás Lo vamos terminando Hace algunos años Terminamos el auditorium Lirios Hace algunos años Terminamos el auditorium Zona de campeones Precioso auditorium Donde están nuestros hijos Donde reciben ahí La palabra de Dios Nuestros hijos Un auditorium Comodo Pero sabe una cosa Fue poco a poco Con los diezmos De cada uno de ustedes Fue poco a poco Sabe Cuando vienen norteamericanos O personas del extranjero Mexicanos Dicen Es que no puede ser Tengo que llevar esto A otros países Tengo que llevar esto A mi iglesia Y decirles En Guatemala Un país tercer mundista Puede hacer esto Sin endeudarse En Estados Unidos No entienden Cómo es eso Y se van impactados Y se van impactados Sabe Los diezmos Los traemos aquí En la frater Para sostener La obra Para sostener El templo Para pagar mantenimiento Para pagar planilla Para pagar las cosas Este mega auditorium Limpiar este mega auditorium El otro auditorium Tiene su trabajo Usted encuentra El auditorium nítido Eso tiene un costo Eso hay que pagarlo Los diezmos Se usan para cubrir Los gastos de operación Del templo Y la propagación Del evangelio El diezmo Es el mínimo Que mes a mes Podemos consagrar A Dios Para su obra Nace de un corazón Adorador Y agradecido No de un requisito Para salvación Sabe Vimos como En el pueblo de Israel Hoy estamos En el nuevo pacto Y lo mínimo Que podemos traer Es el 10% Y no lo hacemos Para salvación Sabe No diezmamos Para obtener la salvación La salvación Es un regalo de Dios Es por su gracia No por nuestros méritos Dice que no La salvación No es por obras Pero cuando nosotros Hemos sido rescatados Y hemos sido salvados Nuestro corazón Empieza a cambiar Y empezamos A demostrar obras Y empezamos A demostrar cambios En nuestras vidas El diezmo El diezmo Tiene que ser Por un corazón Agradecido Un corazón De adoración Una actitud De adoración Una actitud De adoración Somos salvos Únicamente Por gracia Recordemos Que en el nuevo pacto Es mayor Que el anterior Y tal como lo vemos A lo largo Del libro de Hebreos Por lo que en el nuevo pacto Lo mínimo Que traemos Para la obra de Dios Es el diez por ciento De nuestros ingresos Alguien dijo Pregúntese Cuánto es Lo mínimo Que necesita Para vivir Luego de adiós Y al necesitado En la Frater Tenemos una junta directiva Esa junta directiva Fiscaliza Todos los proyectos Que se hacen Aquí en la Frater Todo proyecto Que se hace aquí Que usted mira La conexión allá Que ahorita Se está trabajando En la conexión aquí Llevamos seis meses Van a hacer Es un proyecto De dos años Cuando usted mira La conexión De la Roosevelt Ese edificio Cabe tres veces aquí En la conexión De aquí Es muy grande Todo lo que se hace aquí Es fiscalizado Por la junta directiva La junta directiva Dice sí La junta directiva Dice no Hay proyectos Que incluso Los pastores Han llevado Y la junta directiva Ha dicho no La junta directiva Son voluntarios Consagrados a Dios Que no se les paga Que no reciben Dietas Sino que de su Tiempo De su trabajo De su servicio De su pasión Están ahí Viendo como se está Comportando Las finanzas De la iglesia Asesorando Junta directiva Y sabe una cosa Alguien dice A las iglesias Las deberían De fiscalizar Sabe A las iglesias Las fiscalizan Aquí a la frater Las fiscalizan Sabe La frater Le presenta A la SAT Sus libros de compra Sus inventarios Su estado de resultados Sus balances En este año Aquí a la frater Para que usted sepa De la SAT Han caído Cinco auditorías Que han venido a ver Cuatro a algunas áreas Y una específicamente A la iglesia O sea Se recibe la SAT Nos fiscalizan Y saben Esas auditorías Salimos Limpios Porque aquí se llevan Las finanzas Correctamente Es que las iglesias Deberían de pagar impuestos Pagamos impuestos Saben Nosotros Como iglesia Pagamos El IVA De todas las compras No pagamos El ISR Porque somos Una organización No lucrativa Pero no Por eso no pagamos El ISR Sin embargo Pagamos el ISR De las ofrendas Que le damos A los cantantes Y predicadores Invitados Sobre eso Si pagamos El ISR Y sabe Que la SAT Nos da O le tiene que dar A la iglesia Mensualmente Una comprobación De que si puede Seguir emitiendo Recibos A los diezmadores A los ofrendantes Y la SAT Nos da eso Mensualmente Si no No pudiéramos Darle un recibo Por sus donaciones Porque se está Llevando Correctamente Las cosas Yo no sé Si usted se alegra Por eso o no Pero aquí Se lleva Correctamente La contabilidad No sabemos Cómo se manejan Otras iglesias Pero le podemos Decir a ciencia cierta Con seguridad Que aquí Se manejan Correctamente Las finanzas Ahora ¿Qué nos queda? ¿Cuál es la cosa Práctica Que tenemos Que salir de aquí? Porque recuérdese Que esta serie Es que nos ha retado A salir a hacer algo ¿Qué es lo que Debemos de hacer? Conviértase Fielmente En un diezmador Que todos los meses Que su primer cheque Su primera transferencia Sea el diezmo Sea el diezmo Que usted sea Un fiel diezmador Que podamos Cumplir La misión Del discípulo Sostener la obra De Dios Siendo generoso Con nuestros diezmos Y ofrendas De su diezmo Y su ayuda Al prójimo Motivado por amor Y en agradecimiento A lo que Jesús Hizo en la cruz Por usted Y no por conveniencia O avaricia Lucas 6.38 Den y se les dará Se les echará En el regazo Una medida llena Apretada Sacudida Y desbordante Porque con la medida Que midan A otros Se les medirá A ustedes Es cierto Dios devuelve Pero sabe una cosa Nuestra intención En ayudar al necesitado En dar a Dios En diezmar No es para recibir De regreso De con un corazón Sin esperar recibir De con un corazón Por dar Por agradecimiento Por amor a Dios Por amor a las personas No espere recibir No espere recibir ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más cosa práctica? Nuestra vida Y todo lo que tenemos Es de Dios Por lo que le damos a Él Lo que ya es De Él Sabe todo Todo lo que usted tiene Todo lo que usted tiene Sus carros Su casa Su ropa Sus hijos Su esposa Su esposo Todo es de Dios Nada es de nosotros Todo es de Dios Dios no necesita dinero Entonces por qué hablamos Del diezmo Porque la obra Si necesita dinero Porque Dios Es el dueño De todo Pero todo esto Tiene que seguir caminando Y necesitamos Sostenerlo Salmo 24 1 Del Señor Es la tierra Y todo cuanto hay en ella El mundo Y cuanto Lo habitan Porque en Él Afirmó sobre los mares Y lo estableció Sobre los ríos Recuerde entonces Parte práctica A Dios le damos Como mínimo El diez por ciento De nuestros ingresos Pero el diez por ciento De nuestro corazón Mateo 23 23 Hay de ustedes Maestros de la ley Fariseos Hipócritas Dan la décima parte De sus especies La menta El anís Y el comino Pero han descuidado Los asuntos Más importantes De la ley Tales como La justicia La misericordia Y la fidelidad Debían Haber Practicado esto Sin descuidar Aquello Jesús no les está diciendo Que no diezmaran Usted ya sabe Todo el contexto Porque daban eso No les está diciendo Que no diezmaran Tenían que diezmar Pero también Tenían que entregar Su vida A Dios le damos El diez por ciento De nuestro Ingreso Pero le damos El cien por ciento De nuestro Corazón Por agradecimiento Sabe Jesucristo Vino a esta tierra Y no dio El diez por ciento Cuando tenía que morir En la cruz Tenía que pagar El pecado De nosotros Le dijo a Dios No le dijo a Dios Eso involucra El cien por ciento Encontremos una Donde le demos El diez por ciento De mi vida Él le dio El cien por ciento Jesucristo Siendo Dios Se hizo hombre Y murió por nosotros El cien por ciento De su vida El cien por ciento De su vida Por lo que le damos El diez por ciento De nuestros ingresos Pero dele El cien por ciento De su corazón De su consagración Y nunca se olvida Del pobre Y el necesitado Deuteronomio Diez dieciocho Él defiende La causa Del huérfano Y de la viuda Y muestra Su amor Por el extranjero Proveyéndole ropa Y alimentos Yo le voy a invitar A que se ponga de pie Y hoy que estamos Cerrando esta serie Sexto ingrediente El discípulo de Jesús Vive para sostener La obra Es generoso Con sus diezmos Y ofrendas Esto lleva La parte práctica Pero sabe una cosa Hoy queremos orar Hoy queremos cantar Hoy estamos como familia Hoy estamos unidos Aquí Y a veces Pasamos por momentos Difíciles A veces pasamos Por situaciones Complicadas Económicamente Y hoy queremos Orar como familia Juntos Y yo le voy a pedir Si usted Está pasando por una situación Económica difícil Pase aquí al frente Si usted tal vez No tiene trabajo Y está pasando Una situación complicada Pase aquí al frente Si usted está allá arriba Por favor pase al balcón Con toda confianza Si usted está pasando Por un momento difícil Sabe aquí estamos No para criticarnos No para juzgarnos Hoy estamos como un cuerpo Para orar por usted Para ayudarnos Hemos hablado Hemos hablado de ayudar Al necesitado Sabe tal vez Usted tiene plazas Para dar trabajo Hay personas Que necesitan O ayude a otros A conectarlos Con otros Esa es otra manera En la que podemos ayudar Vamos a orar Vamos a orar Pero pase con toda confianza Esos momentos difíciles Donde no se tiene Lo que uno quiere O lo que uno necesita Esos momentos Donde tal vez Abre la refri Y no está Como usted Necesita que esté Esos momentos Donde los hijos Piden algunas cosas O momentos Donde hay escasez Dios sabe Que situación difícil Usted puede estar pasando Económicamente Dios sabe Cuanto tiempo Tal vez lleva Sin trabajo Y no se dan Las oportunidades Pero sabe Dios es nuestra porción Dios es nuestro Consolador Dios es nuestra Fortaleza Y sabe Hoy Dios No le desprecia Dios no le rechaza Dios le recibe Dios le recibe Si usted está En el palco Por favor Con toda confianza Pase a la baranda Si está aquí abajo Con toda confianza Pase aquí Y ahí donde está Usted Oremos Señor Te damos gracias Porque tú eres Nuestro Dios Porque tú eres A quien podemos correr En los momentos difíciles Tú eres nuestra ayuda Segura en los momentos De angustia Tú eres nuestra roca Tú eres nuestra fortaleza Tú eres nuestra porción A quien correremos Si solo tú tienes Palabras de vida eterna Tú eres quien nos sostiene Yo te pido Por cada una de las personas Que hoy están aquí al frente Con una situación Complicada Económicamente Tú conoces Que situación Es la que están viviendo Tú conoces tal vez Aquellas personas Que están sin trabajo Y cuánto tiempo Llevan sin trabajo Señor Tú conoces Tal vez los momentos De desesperación Que han vivido Los momentos De angustia Que han vivido Señor Pero usted Sé tú su fortaleza Provee lo necesario Abre las puertas Proveeles ese trabajo Que necesitan Esas negociaciones Que necesitan Señor Ayúdalos En medio de esa situación Que puedan estar viviendo Dales paciencia Que tú seas su fortaleza Que nunca te abandonen Que sobre todas las cosas Nunca Dejen de poner los ojos En ti Y si alguno Los ha quitado de ti Señor Que hoy puedan Regresar a ti Reconocer Que tú no los has abandonado De que tú estás con ellos Señor Llénalos de tu paz Que puedan salir hoy Con una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Que puedan confiar en ti Que en los momentos De desesperación Ellos puedan correr a ti Que puedan llorar en ti Que nunca te abandonen Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy estamos como iglesia Hoy estamos como familia Poniéndote en tus manos Estas personas Para que tú los ayudes Y los fortalezcas Te amamos Porque no hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú Sabemos que tú Nos sales subiendo En medio de los problemas Gracias Gracias Te amamos Te damos la gloria Y la honra a ti Hoy confiamos en ti Hoy confiamos en ti Yo quiero pedirle Que siga con esa actitud Ustedes que están aquí al frente Que sigan todavía un rato aquí Y quiero preguntarle a usted Podemos tal vez Tener cosas Económicamente O podemos tal vez No tenerlas Pero tenemos que entender Que espiritualmente Podemos estar tal vez Como pobres espirituales Al no tener a Jesucristo En nuestro corazón Como nuestro Salvador Como nuestro Señor La Biblia nos enseña Que el hombre fue Separado de Dios Porque pecó Le falló a Dios Pero Jesucristo Vino a reconciliar Al hombre con Dios Acercar al hombre A Dios El hombre había fallado Por eso necesitaba Ser reconciliado El hombre con Dios Jesucristo Siendo Dios Se hizo hombre Para rescatarnos Para darnos Ese perdón de pecado Para que pudiéramos Arrepentirnos Y cambiar esa vida Ser transformados Yo no sé Tal vez Usted está aquí Viene por primera vez O ya ha venido Varias veces Pero nunca le ha dicho Jesús Entra mi corazón Sé el Salvador De mi vida Sé el Señor De mi vida Hoy me arrepiento De mis pecados Hoy quiero Decirte que seas Mi Señor Si usted nunca Se lo ha dicho Pero lo quiere hacer Yo le voy a pedir Que levante una De sus dos manos Indicándome Que quiere hacer Esta oración Yo le voy a dirigir En una oración Si usted quiere hacer Esta oración Para decirle Jesús Entra mi corazón Yo me arrepiento Hoy de mis pecados Yo le voy a pedir Con toda confianza Levante una De sus dos manos Yo quiero orar Por usted Yo quiero orar Por usted Si usted le quiere decir Jesús Entra mi corazón Aquí hay una mujer Con su mano levantada Si hay alguien más Que le quiere decir Jesús Entra mi corazón Allá en el palco También Si usted le quiere decir Entra mi corazón Con toda confianza Yo le quiero dirigir En una oración Esta es la mejor decisión Que usted puede tomar Levante su mano Con toda confianza Él está En este lugar Él puede Cambiar su vida Él puede cambiar su vida Le voy a pedir Si usted levantó su mano Le voy a pedir algo más Con toda confianza Que pasa aquí al frente Yo quiero dirigirlo En una oración Con toda confianza Pasa aquí al frente Si usted está en el palco Puede pasar a la baranda Con toda confianza Viene una mujer Valiente Si hay alguien Que la quiera acompañar Ustedes que están aquí Al frente Por favor Dejen un abrazo Y pueden regresar A sus lugares Mientras que recibimos A estas personas No se vayan De este lugar De aquí Sin darse un abrazo Porque no le damos Un aplauso fuerte A Dios Por lo que Él ha hecho Si alguien más Quiere acompañar A esta persona Si hay alguien más Que le quiera decir Jesús Entra a mi corazón Yo me arrepiento De mis pecados Quiero que tú seas Mi salvador Mi Señor Voy a dejar unos segundos más Para que usted pueda pasar Con toda confianza Con toda confianza Si usted está arriba Puede pasar A la baranda Si está en el palco Puede pasar Con toda confianza A la baranda Y le voy a pedir Que repita esta oración Conmigo Si hay alguien En el palco también Señor Jesús Hoy te reconozco Como mi Señor Y mi Salvador Reconozco Que moriste por mí Pero que resucitaste Hoy te pido perdón Por todos mis pecados Hoy me arrepiento De haberte fallado Pero hoy te reconozco Como mi Señor Y mi Salvador Quiero amarte Quiero amarte Todos los días En mi vida Señor te damos gracias Porque hoy Pasan de muerte A vida Porque hoy Señor Encuentran la verdad Porque hoy Señor Tú los has salvado Y los has rescatado Y una nueva vida Empieza Hoy aquí en la tierra Para ellos Gracias Padre Amén Y Amén 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 Gracias.